Más de 3.000 películas, el primer beso de Ana, una liga y la sombra del viento, las siestas de verano y aquellas posturas imposibles, un ya lo haremos y mil quédate. Hay mil historias detrás de cada mueble, no lo diges tirado y ponle un bonito final. Gracias por ver el video.